¿Qué tecnologías existen y qué tipo de equipamientos existen? Vamos a tratar de entender ahora, básicamente en la esterilización, dentro del ámbito de salud y en otros ámbitos, cómo se lleva adelante la esterilización, qué tecnologías existen y qué tipo de equipamientos existen. A mí me gusta dividir los tipos de procesos de esterilización, o también podríamos pensar en los esterilizadores, que son los equipos donde se realiza la esterilización, aquellos que se realizan a altas temperaturas y el otro grupo de los que se realizan a bajas temperaturas. Los que se realizan a altas temperaturas tenemos dos principales, el más importante sin lugar a dudas es la esterilización por vapor o autoclave de vapor, ese proceso de esterilización sin dudas más universal, el más esterilizado, uno de los más eficientes, pero las temperaturas en las cuales se realizan están entre 121 y 135 grados centígrados. No es tan alta, pero no todos los materiales se bancan a esa temperatura. El otro proceso de esterilización a alta temperatura es el famoso calor seco. El calor seco realmente es un proceso que ya está en desuso, hoy podemos ver estufas de calor seco, es muy común que la veamos cuando vamos al odontólogo, y han visto que cuando nos atienden, nos atienden con estas cajas metálicas, que es donde se coloca el material que se va a esterilizar en calor seco. El calor seco es inclusive a temperaturas mucho mayores, que pueden rondar alrededor de los 200 grados centígrados, con lo cual poco material se aguanta hasta alta temperatura, pero lo que tiene el calor seco es que no es homogéneo, es tan desuso, no es muy eficiente como proceso de esterilización. Realmente el proceso de esterilización por excelencia a alta temperatura es el autoclave a vapor o esterilización por vapor, o steam sterilization como se dice en inglés. Como ya les adelanté, hay ciertos materiales que son termosensibles, un montón de materiales, entonces tuvieron que ir apareciendo otros procesos de esterilización que son los que se realizan a baja temperatura. Y hay algunos ejemplos que les puedo dar, y es importante que los colocamos, es importante que nos suenen nuestras cabezas, porque después nuestros productos tienen nombres que están relacionados al proceso que van a controlar. Hay uno de los primeros, uno de los primeros que aparecieron en el mercado es el óxido de estileno, es un proceso de esterilización muy difundido, muy efectivo, pero tiene una problemática. El óxido de estileno es muy tóxico, con lo cual es bastante peligroso para el usuario, los equipos de óxido de estileno suelen estar en cámaras separadas, en habitaciones separadas, con un tipo de ventilación particular. Otro de los procesos, voy a empezar por el tercero, tal vez el que más, con mayor fuerza está viniendo después del vapor, que les conté que es el principal, es el peroxido de hidrógeno, la esterilización con vapor de peroxido de hidrógeno, es un proceso sumamente interesante, muy efectivo. Tal vez el único problema que puede tener el peroxido de hidrógeno es básicamente que las cámaras, las cámaras del lugar donde se coloca el material dentro del esterilizador, suelen ser cámaras pequeñas y que el peroxido de hidrógeno es incompatible con material celulósico como papel o ropa, no se puede utilizar ese tipo de material. Después tenemos otros ejemplos, formaldehido, también se utiliza mucho, hay estilizadores con tecnología de formaldehido, y la radiación gamma, que no se utiliza en healthcare, se utiliza principalmente en industria. Para dar un poco de tranquilidad, una pregunta que siempre me hacen es ¿Quién elige el método de esterilización? ¿Cómo sé qué método de esterilización tengo que utilizar? Bueno, básicamente el que decide qué método de esterilización es el más adecuado para un determinado material es el que fabrica ese material. Cuando uno compra un material quirúrgico, uno, digamos, dentro del hospital o la gente de quirófano, va a recibir un prospecto sobre el material y va a recomendar cuáles son los métodos de esterilización más adecuados o cuál es la principal recomendación y luego cuál podría ser una alternativa para esterilizar ese material quirúrgico. Lo tenemos que entender, entonces podemos definir altas temperaturas, vapor, water, calor seco, en desuso, y los otros métodos a baja temperatura que tienen la particularidad, como ustedes pueden ver ahí, que están acompañados de un agente químico y describimos el óxido de estileno, tóxico, pero bueno, el peroxido de hidrógeno, muy buen método, yo diría que es el segundo que viene después del vapor, pero cámaras pequeñas, incompatibles con material textil, formaldehido, se utiliza un montón y la radiación gamma, gamma radiation, principalmente dentro de la industria. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar estos procesos? ¿Cómo hacemos para controlar cada una de las etapas que se realizan dentro de la central de esterilización? O por ejemplo, ¿cómo hacemos para controlar, por ejemplo, el proceso de esterilización en sí mismo? Existen distintas alternativas. Primero están los indicadores físicos o básicamente son los parámetros mecánicos. Esto que sería básicamente, vamos a ver en la siguiente diapositiva y voy a volver, son parámetros que me dan los equipos donde realizo la esterilización o esterilizador. Ahí pueden ver distintos tipos de esterilizadores, hay uno de prexidrógeno, otro de vapor y básicamente, cuando termina el ciclo, el equipo me va tirando un montón de parámetros. Por ejemplo, me va diciendo cómo fue la temperatura momento a momento, la presión, la humedad relativa dependiendo del proceso y un montón de parámetros que me lo va a tirar el equipo. Ahora, ¿me da seguridad sobre el proceso? No, son medidas indirectas que me dicen o me pueden dar una idea de qué tan efectivo podría haber sido el proceso. Por eso, y volví a, por eso vuelvo acá a la presentación anterior, básicamente, tenemos también los indicadores químicos y los indicadores biológicos. ¿Sí? Tenemos un montón de tipos de productos de que de distinta manera nos van a permitir tener una idea de qué tan eficiente o seguro fue el proceso y es lo que vamos a ver ahora en breve cuando recordamos todos los productos principales. Básicamente, vamos a ir recorriendo distintos tipos de productos en el ámbito del hospital, pero después vamos a aprender un poco o a conocer un poco los productos que son para todo lo que tiene que ver con desinfección de ambiente y superficies que es un proceso que se puede llevar adelante en cualquier lado y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando entremos en la parte de desinfección ambiental. Bueno, vamos a entrar de lleno a los productos de la División de Prevención de Infecciones de Terragene vamos a ver cuáles son los productos principales probablemente lo vamos a cubrir todos, pero sí vamos a tener una idea general e interesante de cada uno de los productos para controlar cada una de las etapas que antes les comenté. Por supuesto vamos a arrancar con el primer paso que se lleva adelante dentro de la central de estilización que es el proceso de lavado. Ya lo habíamos visto que el lavado podía ser manual pero básicamente se elegía que fuera automático y dentro de las lavadoras que conocíamos tenemos las termodesinfectoras que son esos lavavajillas esas especies de lavavajillas complejos y las lavadoras de ultrasonido. Las lavadoras termodesinfectoras se llaman así se llaman lavadoras termodesinfectoras porque después de lavar y enjuagar el material tal cual un lavavajillas después viene una etapa donde se tira agua galiente a una determinada temperatura por un determinado tiempo y ese agua galiente a alrededor de 90 grados hace un proceso de desinfección o termodesinfección por eso se llaman lavadoras desinfectoras o washer desinfectoras en inglés a modo introductorio les presento acá la línea de indicadores SPLAT el nombre SPLAT tiene que ver con cómo está impresa la tinta tiene un tamaño pequeñito así es un soporte sintético si imagínense que este indicador va dentro de la lavadora se va a mojar y va a estar resionando detergente parece un cartón pero es un soporte sintético y sobre este soporte esta empresa la tinta que es como se dice en inglés el test soil o la suciedad artificial y básicamente esto es una formulación compuesta de lípidos carbohidratos proteínas nosotros la fabricamos es una fórmula controlada y básicamente cómo funciona este indicador bueno este indicador va dentro de la lavadora y si el proceso de lavado fue correcto fue efectivo se va a remover la tinta completamente de esa tarjeta pensemos que el lavado depende de un montón de variables que pueden afectarlo y es sumamente importante controlarlo porque no solamente depende de la presión de los jets de la lavadora o de la ubicación dentro de la lavadora sino hay un montón de parámetros por ejemplo el tipo de detergente la concentración de detergente que se utiliza la calidad de agua cuando hablo de agua la calidad de agua no me refiero solamente a si es destilado o no destilado me refiero también teniendo pH dureza medicaciones divalentes un montón de factores que pueden afectar el proceso de lavado y por eso es tan importante utilizar un indicador de lavado nosotros podemos ver acá que tenemos dos alternativas una que es azul y otra que es fucsia y como pueden ver en la tabla básicamente la diferencia es el nivel de desafío el azul tiene un nivel de desafío alto mientras que el fucsia tiene un nivel de desafío muy alto ¿qué quiere decir esto? quiere decir que básicamente va a ser más difícil remover la tinta del fucsia que remover la tinta del azul y por eso como pueden ver también en esa tabla las lavadoras termodesinfectoras por ejemplo si estoy trabajando temperaturas por encima de 50 y de 5 minutos se recomienda el fucsia desafío muy alto ahora si trabajo a menos temperaturas pero por encima de 3 minutos y por encima de 40 grados podría utilizar el azul digamos básicamente más tiempo si voy a desmontarlo por más tiempo y más temperatura probablemente voy a necesitar un indicador por un nivel de desafío mayor por eso el fucsia es para mayor tiempo y temperatura y el azul para menor tiempo y temperatura ahora fíjense ahí abajo aparece una imagen súper importante esto tiene que ver cómo voy a utilizar este indicador de lavado no se utiliza solo se utiliza dentro de un soporte ese es el holder o soporte para este indicador de lavado cualquiera de los dos pero este es un holder específicamente diseñado para las lavadoras termodesinfectoras estas que les conté que son tipo lavajillas que después en un ciclo de termodesinfección bueno este holder es específicamente para este indicador va colocado adentro y da un desafío extra a la remoción de la tinta es como que lo cubre y de alguna manera a partir del resultado final puedo llegar a inferir qué puedo haber pasado en el ciclo de lavado o dónde puedo llegar a tener el problema no vamos a entrar en detalle en esto pero es importante básicamente entender que para usarlo se tiene que utilizar dentro de este holder el lavadoras termodesinfectoras pero vamos a ver ahora un videito donde mostramos cómo se utiliza el splat acá podemos ver el video donde explica cómo utilizar el indicador de lavado splat en una lavadora termodesinfectora tenemos el azul el CWA3 con un nivel de desafío alto pueden ver que es más de 40 grados y más de 3 minutos situación final de la sentada cuando se remueve la tinta el fucsia con un nivel de desafío muy alto para más de 50 grados y más de 5 minutos condición aceptada final remoción de la tinta y fundamental el holder que les comentaba antes para lavar termodesinfectora antes de empezar a trabajar puedo anotar sobre el indicador cualquier información relevante lo voy a colocar dentro del holder y este holder con el indicador adentro va a acompañar el material que se va a estar lavando nuestra recomendación es mínimo uno en cada rack cada ciclo de lavado se coloca el rack con el material que se va a lavar junto al indicador esto es interesante el indicador va a acompañar a la carga y a medida que va avanzando el lavado podemos ir viendo como se va removiendo la tinta del indicador cuando el ciclo termina cuando se entendiza el ciclo de lavado lo que voy a hacer es tomar el holder sacar el indicador y comprobar como se ve aquí que se haya removido por completo cualquier residuo de tinta del indicador indicando que el proceso de lavado fue efectivo ¿por qué volvemos a los mismos indicadores de lavado? bueno porque en realidad tenemos una buena noticia o por lo menos una buena noticia para el usuario y es básicamente que estos mismos strips como le decimos en inglés a estos pedacitos de papel donde están impresos los indicadores que pueden ser también utilizados para monitorear otro tipo de lavado procesal lavado que son las lavadoras de ultrasonido simplemente utilizando otro holder pensemos que este es un holder de acero inoxidable reusable se puede monitorear este otro tipo de lavadoras ¿y por qué digo que es una buena noticia? porque otras compañías que ofrecen indicadores de lavado exigen que uno compre uno u otro dos indicadores distintos dependiendo qué tipo de lavadora va a utilizar acá esto es súper bueno porque el usuario compra simplemente el consumible que es un indicador de lavado y dependiendo del proceso de lavado utilizar un holder o el otro holder ahí pueden ver en la tabla algunos detalles sobre cuáles son los ciclos más adecuados los parámetros de ciclos más adecuados según el tipo de indicador de manera general el usuario va a informar qué tipo de ciclos de lavado está haciendo qué tipo de detergente usa las concentraciones y un par de parámetros que son sumamente fáciles para ellos de averiguar y de esa manera va a poder decidir cuál sería el indicador más adecuado según su proceso de lavado pero acá es lo mismo el azul es desafiante o el nivel de desafío es alto y el de fucsia es muy alto es decir va a ser más difícil siempre es lo mismo es más difícil remover la tinta fucsia que la tinta azul entonces es interesante los mismos strips con distintos holders puedo controlar distintos tipos de lavadoras ultrasonido o termodesinfectora esto que aparece aquí es un producto muy interesante es un producto específicamente diseñado para controlar lavadoras ultrasonidos y en realidad es un indicador químico que viene en formato líquido son unos viales de este tamaño como unos viales farmacéuticos no sé si lo habrán alguna vez no habrán visto donde a veces hay inyectables y dentro del vial cuando uno abre la casa el indicador está como pueden ver ahí en la imagen azul es un líquido azul que tiene adentro este líquido azul y unas perlitas de vidrio ¿cómo se utiliza esto? bueno el lavador ultrasonido específico para esta lavadora cuando quiero evaluar qué tan fuerte es la fuerza de cavitación se acuerdan que conté el proceso de cavitación son estas burbujas de vacío que van impresionando bueno quiero evaluar solamente eso quiero evaluar qué tan eficiente es el proceso de cavitación no estoy evaluando todo el lavado así quiero ver la energía de cavitación y por esta razón es un indicador que se va a colocar dentro de la cuba del lavador ultrasonido antes de empezar a lavar es decir se coloca sin carga se colocan estos viales en el fondo de la lavadora se alarga un ciclo y cuando termine el ciclo voy a tomar este vial que era azul y lo que esperaría es que haya un viraje que vaya cambiando de color y que cuando lo saca de la lavadora esté en un color amarillo homogéneo como se puede ver a la derecha de la presentación cualquier color intermedio es una falla en el ciclo como decimos un resultado de falla esto me está diciendo cuando el viraje es completamente al amarillo la energía de cavitación de mi lavadora es sumamente buena esto es un efecto químico la energía la ultra cavitación llega hasta el vial se transfiere a las esferas de vidrio hay una transferencia a las soluciones por un proceso químico relativamente complejo se produce un viraje de la tinta del azul al amarillo indicándome que la energía de cavitación de esa lavar ultrasonido es suficiente este es un producto revolucionario y tiene algunas particularidades que siempre me gusta contarlas cuando no existía este producto se hacía para controlar esto se hacía un test que se llamaba foil test foil por hoja se fabricaba como una especie de cuadro de alambre y se le ponía una hoja de papel metalizada como si quedaba totalmente cubierta y eso se colocaba dentro del ladrador de ultrasonido se largaba un ciclo de ultrasonido y cuando terminaba lo sacaba y lo que ocurría si la energía de cavitación era fuerte me parecía toda la hoja de metal agujereada y eso me da una idea de que tan efectivo que tan fuerte era la energía de cavitación obviamente había un montón de dificultades muy difícil de estandarizar dependía de como lo hacía que tan tirante ponía la hoja de aluminio y un montón de cuestiones más por lo cual este producto viene a revolucionar un poco lo que tiene que ver monitoreo energía de cavitación y otra parte interesante del producto es que cuando nosotros fabricamos el producto este producto nos damos cuenta que en Estados Unidos había una patente que protegía un producto muy parecido a este producto con lo cual nos hacía imposible vender este producto como lo están viendo en la imagen en Estados Unidos andando en el tema vemos que el producto no solamente estaba patentado en Estados Unidos sino estaba patentado en otros países nosotros todos creemos que hay una patente que es mundial pero en realidad los productos las patentes son por países es realmente el lugar de patentes más conocidos de Estados Unidos empezamos a ver que había estado patentado en distintos países cuando empezamos a estudiar la patente de Estados Unidos empezamos a pensar qué modificación podríamos hacer a este producto para poder venderlo a Estados Unidos así es como va a aparecer este producto se llama CWU CD por ChemDye que es la marca W por Washington y U por Ultrasonic o Ultrasound como quieran y básicamente es así como aparece CWU que básicamente la única diferencia que tiene este producto en vez de ser unas perlitas de vidrio como en este producto son unos pequeños cilinditos cerámicos en realidad es un material que se llama circoño pero es como cerámicos que cumplen exactamente la misma función se ve muy parecido y simplemente cambiando eso pudimos venderlo en Estados Unidos a pesar de la patente que estaba en Estados Unidos en otros países donde está patentado la patente es mucho más estricta ni siquiera haciendo esos cambios podemos vender este producto por suerte las patentes tienen un tiempo van cayendo nosotros estamos muy atentos para ver donde cayó la patente para poder ir directo a ese país donde antes no podíamos venderlo pero la verdad que hoy estamos vendiendo casi en todo el planeta Tierra recuerden que cuando les conté de las labores termodesinfectoras de estas especies de lavavajillas complejos les conté que había una tapa después del lavado si se lavaba se enjuaba de termodesinfección donde básicamente lo que hace la lavadora tira agua caliente sobre el material por un determinado tiempo este proceso se llama termodesinfección una desinfección dada por calor lo que les voy a mostrar ahora son productos realmente productos revolucionarios somos la única compañía a nivel global que puede ofrecer indicadores para termodesinfección esta etapa que tiene esta lavada de termodesinfectoras y básicamente es la línea de indicadores IT27 W1 5 y 10 y acá ya nos empezamos a adentrar un poquito en el mundo de indicadores químicos básicamente los indicadores químicos en general son tintas reactivas que tienen un determinado color y que cuando se alcanzan todos los parámetros críticos del proceso tiempo temperatura todos esos parámetros que son importantes hay un cambio de color que es muy evidente y que me permite de manera visual ver si cambió la tinta reactiva o decir que se alcanzaron los parámetros críticos del proceso esto es un indicador químico y esto es un poco una introducción a los indicadores químicos este indicador químico estos indicadores químicos son específicos para termodesinfección como pueden ver ahí en la imagen de arriba a la derecha es un indicador químico sin uso el soporte es el mismo soporte que se usa para la línea splat porque de hecho este indicador va a ir junto con el proceso de lavado voy a colocar en el principio del proceso de lavado de los dos el indicador splat y el indicador de termodesinfección nada más que uno va a controlar la tapa específicamente de lavado y el otro va a controlar la tapa de termodesinfección bien sobre este indicador esta empresa es la tinta que es de color verde como se puede ver ahí verde clarito y si se alcanzan los parámetros críticos del proceso como muestra la tarjeta siempre muestran la referencia del color esa tinta verde ese redondo grande verde va a virar un color lila o púrpura claro como se puede ver ahí y ahí pueden ver distintos resultados pueden ver abajo verde sin procesar distintas situaciones de falla quiere decir que si no se alcanza un color púrpura homogéneo y el color es heterogéneo o es medio grisáceo quiere decir que no fue eficiente algo falló en el ciclo de termodesinfección y cuando está procesado y es correcto alcanza este color púrpura como se puede ver abajo en la imagen ¿por qué tenemos tres productos o tres códigos de productos que básicamente son tres productos? dependiendo del ciclo de termodesinfección que esté realizando el usuario vamos a entender primero el nombre del producto bueno IT es porque este producto es un indicador químico pero de la marca Integron se acuerdan que teníamos ChemDye e Integron este es Integron porque decimos que integra los parámetros críticos de este proceso 27 es un número aleatorio W viene de Washing en realidad sería Washing Desinfector porque está monitoreando la termodesinfección y tiene un número asociado 1, 5 o 10 y básicamente me da una idea de qué ciclo de termodesinfección miremos la tabla que está ahí abajo por ejemplo el IT27W1 son para ciclos de un minuto de duración a 90 grados centígrados el IT27W5 son para ciclos de 5 minutos a la misma en la temperatura de 90 grados centígrados mientras que el último el IT27W10 son para ciclos de 10 minutos a 93 grados centígrados entonces dependiendo de cómo es el ciclo de termodesinfección va el usuario a elegir el indicador más adecuado para monitorear ese ciclo específico o esa termodesinfección específica vuelvo a quiero cerrar con esto es sumamente interesante no existe otra compañía a nivel global que tenga un indicador como los indicadores de termodesinfección que están mirando acá en su pantalla bien terminó el lavado puse una lavadora ultrasonido o puse una lavadora termodesinfectora ya está todo listo para avanzar probablemente lo que ustedes piensen es que de ahí se saca y se esteriliza bueno es un poquito más dependiendo de la lavadora a veces el material tiene que ir a una secadora las termodesinfectoras ya sale seco la ultrasonido generalmente sale todo mojado y va a una secadora después de esto el material se debe como acondicionar hay distintas sustancias para acondicionarlo se empaqueta y después se esteriliza ahora hay una etapa sumamente importante después del lavado que es la etapa de higiene un monitoreo de higiene y en realidad como pueden ver ahí en la imagen del ciclo de reprocesamiento de material pueden ver una lupa y esto es así lo que se hace es aleatoriamente se van tomando distintos materiales de lavadores se los pone se los mira visualmente que no quede ningún resto de suciedad sangre o tejido generalmente e inclusive en una lupa para ver más detalles que no queda nada pero todos sabemos que hay suciedad no toda la suciedad se ve si no muchas veces de hecho sabemos que las manos parecen limpias y cuando la lavamos a veces sale suciedad que no la veíamos o a veces no sale suciedad o no la vemos pero estamos removiendo microorganismos esto es la razón por la cual hay que usar elementos de monitoreo de higiene que son estrategias que me permiten realmente comprobar que ese material quirúrgico fue correctamente lavado en el proceso de lavado y básicamente lo que voy a estar haciendo es cuando termine el proceso de lavado voy a agarrar de la lavadora termodesinfectora o de la de ultrasonido después de la etapa de secado voy a agarrar lateralmente un material que realmente elijo el más desafiante el que tiene como decía más recovecos o endijas o bordes cerrados etcétera y voy a hacer algún tipo de testeo sobre ese material que tomé a modo de muestreo que me va a demostrar que el ciclo de lavado fue eficiente o sea si en ese material que es tan complejo puedo demostrar que fue eficiente estoy seguro que todo lo que estaba con ese material también fue correctamente lavado y acá aparecen los elementos de monitoreo de higiene y básicamente lo que les voy a estar presentando hoy es uno de nuestros productos estrella un producto sumamente interesante sumamente importante y con una proyección interesantísima y básicamente es presentarles Pro 1 Micro Pro 1 Micro es un producto nosotros le decimos que es un protein pen o un lápiz de proteína en realidad no es de proteína es un lápiz para monitoreo de proteína tiene forma de lápiz por eso le decimos que es lápiz tiene adentro un hisopo que voy a tomar el material quirúrgico que yo tomé que saqué de la lavadora lo voy a hisopar ese hisopo vuelve al lápiz y con este sistema que les voy a contar que es una autolectura específica voy a poder determinar la cantidad de proteína que había sobre ese material quirúrgico primera pregunta ¿por qué proteína? bueno hay un montón de moléculas hay un montón de macromoléculas que están ahí dando vueltas en la suciedad que comúnmente encuentro luego de una cirugía pero las proteínas como moléculas es lo más pedajoso que van a encontrar ¿qué quiere decir esto? digamos que si yo hisopo esto y veo que no hay proteína estoy seguro de que no hay nada porque no hay nada más pedajoso que las proteínas por eso proteína por eso Pro 1 Micro ¿pero qué otra característica tiene Pro 1 Micro? que cuando yo coloco este lápiz después que hizo P lo coloco dentro de esta autorectora en este caso esta azul después le voy a contar algo sumamente interesante voy a tener una medida cuantitativa me va a decir exactamente los microorganos de proteína que yo levanté con el hisopo de este material y este es un dato que para muchos parecerá poco importante pero es sumamente relevante y es muy relevante por ejemplo en países donde están sumamente preocupados por un tipo de enfermedad que son las enfermedades transmitidas por priones alguna vez alguno escuchó hablar de la enfermedad de la vaca loca es muy raro es bastante complejo pero es una enfermedad infecciosa que está transmitida por un tipo de proteínas muy particulares pero son proteínas no son bacterias ni virus ni hongos son proteínas que si yo tengo un material contaminado con este tipo de proteínas llamadas priones y lo utilizo en otro paciente le puedo causar una enfermedad muy severa entonces usar un sistema de monitoreo de higiene a base de proteínas me da dos ventajas por un lado no existe molécula mejor para testear la eficiencia de lavado que la proteína y además me aseguro que no queden estas proteínas infecciosas raras para preocuparlos que se llaman priones fíjense ahora vamos a ver en un video como funciona Pro 1 Micro pero lo que va a pasar en realidad es tiene una solución reactiva que con las proteínas que yo hisopé cuando andré en contacto se va a generar una coloración violeta como pueden ver ahí verde es el color original y va a ir adquiriendo distintas tonalidades de violeta dependiendo de la cantidad de proteína que yo levanté más violeta quiere decir que había más proteína y esta autolectora que se llama Mini Pro tiene la capacidad de interpretar a partir del color cuántos microgramos de proteína yo había levantado y lo que es mejor aún si yo esta autolectora la tengo conectada a mi computadora y uso alguno de nuestro sistema de trazabilidad automático como es Bionova Cloud todo el resultado impacta automáticamente yo no tengo que transcribir nada no tengo que hacer nada simplemente hisopo coloco en la autolectora y la información automáticamente impacta en el software de trazabilidad si es que la estoy usando de todas maneras esta autolectora también me va eso que tiene en adelante negro es una impresora térmica como lo de los potnet bueno eso también me va a tirar la medida de la cantidad de proteína que hizo B cómo funciona este producto básicamente tiene un determinado tiempo de lectura esto lo vamos a ver también para los indicadores biológicos se puede utilizar en la Mini Pro que es esa que se ve acá azul es una incubadora específicamente para Pro 1 Micro con un tiempo de lectura de 4 minutos quiere decir que coloco el lápiz en la Mini Pro y a los 4 minutos me va a terminar me va a dar la concentración de proteínas fíjense que esa tabla les muestra 3 incubadoras empieza con la IC1020 vamos a ver en la parte de biológicos es una incubadora dual una simple incubadora que lo único que hace es incubar a temperatura después en el medio tengo 2 incubadoras grandes autolectoras grandes para indicadores biológicos como yo le digo en vez de decir todo el nombre concreto IC1020FR le digo la FR y la LCD son para biológicos pero tienen una posición para el Pro 1 Micro eso está bueno porque aquellos que estén utilizando los indicadores biológicos Bionova y quieren empezar a utilizar el Pro 1 Micro pueden empezar a utilizarlo sin necesidad de comprarse la Mini Pro que es la azul y después la Mini Pro que es la que les contaba toda la FR la LSD y la Mini Pro como les contaba me van a dar un resultado cuantitativo real porque tienen la capacidad pero por ejemplo puede ser que no me interesa el resultado cuantitativo y solamente me interesa el resultado cualitativo digamos lo puedo hacer en cualquier incubadora que llegue a 60 grados centígrados por eso pueden ver ahí en la primera columna que la IC1020 me sirve para el resultado cualitativo es decir esas temperaturas se necesitan para el desarrollo del calor pero no me sirve para un resultado realmente cuantitativo quiere decir que si estoy utilizando la IC1020 la primera y espero 7 minutos lo que voy a hacer es comparar el color con una tabla y estimar más o menos la concentración la cantidad de proteína por eso se dice que es cualitativo o semi-cuantitativo me quedamos en las otras dos yo voy a tener un resultado real de todas maneras si por alguna razón no la tengo conectada o no me interesa también como estas autoelectoras también tienen un termobloque de temperatura podría utilizarlo para el resultado cualitativo de hecho lo que nosotros ofrecemos es el resultado cualitativo como una forma de confirmar el resultado que me lee la autoelectora es decir que coloco el lápiz en la FR o la LCD o la Mini Pro espero según la incubadora al autoelectora un determinado tiempo me va del resultado y lo que puedo hacer después es que retiro el lápiz lo comparo con una tabla de referencia de colores y puedo corroborar el resultado por supuesto nadie va a comprar Pro 1 Micro si quiere un resultado semi-cuantitativo de hecho lo interesante de Pro 1 Micro es que asociado a esta autoelectora me da realmente el resultado cuantitativo final y es realmente lo que se está esperando hay distintas regulaciones que dicen que la forma de monitorear higiene es proteína van a ver que existen otras alternativas hay usuarios que utilizan otro tipo de lápices pero distintas regulaciones recomiendan la cuantificación de proteínas como un sistema de monitoreo de higiene luego del lavado dentro de las centrales de esterilización en el siguiente video vamos a ver cómo funciona de manera gráfica van a ver cómo funciona Pro 1 Micro y lo sencillo que es determinar la cantidad de proteína residual luego del proceso de lavado con Pro 1 Micro bueno en el siguiente video vamos a ver cómo utilizar Pro 1 Micro de ChemDye ChemDye es la marca de Pro 1 Micro no solamente para nuestros indicadores químicos como primer paso lo que vamos a hacer es retirar el hisopo y vamos a colocar dos gotas de solución humectante esta solución humectante va a permitir que después el hisopo pueda arrastrar cualquier tipo de proteína que haya en la superficie acá vemos un método de hisopado una superficie plana donde se recomienda hisopar en todas las direcciones rotando el hisopo siguiendo la regulación ISO 1583 que es una regulación de lavado o la regulación de Reino Unido donde les importa mucho el tema de priones y proteínas donde se recomienda hisopar por cara de instrumento una vez que terminó el proceso de hisopado voy a volver a colocar el hisopo dentro del lápiz y voy a presionar hasta el fondo lo que activa el sistema la activación lo que hace es romper una membrana que pone en contacto dos soluciones que están separadas por una membranita levanto el hisopo lo agito hacia abajo y de esta manera permito que la solución de arriba baje hacia abajo vuelvo a agitar el hisopo y ahora lo que hago agitándolo es toda la proteína que había en el hisopo se transfiere en la solución esta que es verdosa entonces lo que voy a hacer es levantar el hisopo y voy a volver a agitar hacia abajo de modo termómetro para que baje cualquier residuo de líquido que haya quedado arriba y ese es el color verde original de la solución antes de incubar entonces lo que voy a hacer en este vídeo vamos a ver cómo utilizarlo con Mini Pro es la autorectora específica para Pro 1 Micro voy a enchufarla esperar que llegue a temperatura lo que voy a hacer es activar la posición con el botón Pro que tiene el autorector ahí ya está la posición lista para empezar la lectura entonces lo que hago es coloco el lápiz siempre con el hisopo levantado que la copa de lectura quede verde como se puede ver ahí y lo coloco con firmeza hasta que haga como una especie de clic en la posición y arranco la lectura manteniendo presionada la tecla Pro ahí arranca la lectura y en 4 minutos en la versión anterior de Mini Pro lo hacía en 10 ahora es en 4 voy a tener el resultado que lo voy a tener con un ticket impreso como se puede ver ahí o inclusive lo puedo tener asociado al software de trazabilidad Vionava Cloud si quisiera como les adelanté puedo tomar el lápiz apenas sale de la autorectora compararlo con la tabla de referencia de colores y corroborar el resultado cuantitativo que me dio la autorectora como les decía es una forma de corroborar o podría ser también si a alguno no le interesa la función de autorectora como se interpretaría el resultado de manera visual antes de pasar específicamente a la etapa de esterilización quería hacer un paréntesis y básicamente tiene que ver con el reprocesamiento de los endoscopios los endoscopios para explicarlo de manera muy simplificada son una serie de es como si fuera una manguera con una serie de canales adentro huecos por donde vas a pasar aire agua o pinzas quirúrgicas estos endoscopios son muy complejos tienen todo un sistema visual y tienen que ser reprocesados para que sean seguros para el próximo paciente lamentablemente en muchos lugares se reprocesan de forma manual se lavan de manera manual y se desinfectan sumergiéndolos generalmente es una desinfección de alto nivel que se hace pero en muchos lugares del mundo lo que se utiliza es que se utilizan unas máquinas que se llaman AER por Automatic Endoscope Reprocessor son unas máquinas bastante sencillas de entender donde se conecta al endoscopio a unas salidas a esos canales que yo les conté que tenía esa gran manguera se conectan dentro de esa máquina y esa máquina lo que hace es lavarlos por dentro y por fuera va tirando agua con detergente por todos los canales internos y lo va lavando por fuera después lo enjuaga y después la desinfección se hace con una solución un desinfectante un líquido que se llama normalmente por lo menos uno de los más conocidos es ácido perocético y eso hace la desinfección final del endoscopio después se retira de ahí y se lava básicamente son máquinas es un poco más complejo pero para simplificarlo lo que hace es lavar los canales internos lavarlo por fuera y después desinfectarlo todo de manera automática son las famosas represadoras automáticas de endoscopios o AER y básicamente para simplificar no entro en detalles de cómo se usa un endoscopio y las partes que tiene pero es como pensémoslo como una serie de mangueras que forman una gran manguera y esas tienen distintos diámetros internos ¿qué pasa con las represadoras de endoscopios? hay distintas regulaciones que dicen que una vez por semana yo debería controlar la eficiencia de estas represadoras de endoscopio para esto necesito unos elementos que se y acá empieza a aparecer un concepto que lo vamos a volver a ver que son PCD por Process Challenge Device dispositivo desafío del proceso que se utilizan en un montón de cuestiones dentro de la central que son dispositivos que desafían el proceso y me permiten inferir cómo se realizó ese proceso o qué tan efectivo es el proceso en este caso el PCD que les voy a mostrar ahora se llama Lumenia y es específicamente diseñado para monitorear la eficiencia de lavado de una represadora de endoscopios ¿cómo es? ahora lo vamos a ver en el video va a quedar súper claro esto es uno de los tantos Lumenia que tenemos Lumenia es la familia de productos que están específicamente diseñados para controlar la eficiencia de lavado de lavadoras de represadoras de endoscopios ¿cómo funciona esto? Lumenia es muy fácil de entender son una serie de mangueras como pueden ver ahí que en un extremo tienen unos conectores es decir en vez de conectar al endoscopio voy a conectar Lumenia voy a alargar un ciclo de lavado como si fuera un endoscopio y voy a ver el resultado final de hecho en el otro extremo de la manguera va a ir un test de suciedad como el splat que les conté antes y si el proceso de lavado fue correcto se va a remover toda la tinta ahí pueden ver abajo a la derecha dos particularidades como vienen los indicadores de lavado que van adentro de las cápsulas esas de colores de Lumenia y pueden ver también la cápsula de Lumenia Lumenia lo que tiene es interesante es que tiene un doble desafío el indicador de lavado va a ir adentro de la cápsula con lo cual me va a dar una idea de la eficiencia de lavado de la parte interna y va a ir por afuera con lo cual me va a dar una idea de la eficiencia de lavado de la parte externa en el proceso de lavado es importante entender que este dispositivo desafío al proceso este PCD se utiliza solo es decir o conecta el endoscopio o conecta el Lumenia entonces lo que voy a hacer una vez por semana conectar un Lumenia ver que el proceso de lavado sea correcto y de esta manera poder seguir usando de manera segura esta reprocesadora de endoscopio vamos a ver en un video el ejemplo de uno de los Lumenias que tenemos tenemos varios un Lumenia específico que se llama SixFlow que es el LSF1 por Lumenia SixFlow1 hay otro SixFlow y vamos a entender de manera muy sencilla como funciona Lumenia o como se utiliza Lumenia en este video vamos a ver como como es Lumenia SixFlow el ejemplo va a ser para SixFlow y como funciona Lumenia SixFlow es un dispositivo desafío de proceso para reposar la endoscopia ahí se puede ver todas las mangueras que están atadas en un extremo están los conectores son un tipo de conectores que se llaman width connectors están identificados por colores porque cada manguera tiene un diámetro interno distinto y en el otro extremo de las mangueras están estas cápsulas que les conté antes estas cápsulas son a roscas y dentro de las cápsulas van a ir colocados los indicadores de lavado un indicador se va a colocar en la parte interna como se muestra ahí con las mismas pinzas se asegura porque tiene un adhesivo para que quede fijo y por fuera se va a quitar el soporte y se va a colocar el indicador externo se vuelve a enrojar la cápsula como se muestra ahí ahora cada una de las cápsulas va a tener su indicador de lavado esto se coloca dentro de la máquina de represadora de endoscopio y los conectores van en los mismos lugares donde se conectará el endoscopio con estos colores se identifica bien que conector va en cada posición ahora bien arranca el proceso de lavado voy a conectar la represadora y va a empezar en un momento como se ve ahora va a empezar a circular agua jabonosa por dentro de los canales agua con detergente por dentro de los canales del humenio el agua va a ir recorriendo todo el largo de la manguera desde un metro y medio de longitud hasta llegar a la zona de la cápsula donde está el indicador de lavado si todas las condiciones son adecuadas se va a producir la remoción como se puede ver ahí y de la misma manera se va a empezar a lavar por fuera y se va a remover la tinta rosa de las tiritas de afuera que se pusieron en la cápsula de esta manera con la cápsula de adentro cuando la retire si no queda ningún tipo de residuo voy a poder asegurar que la eficiencia del lavado es buena lo que trae el humenio también son unas cápsulas de bloqueo que son estas cápsulas rojas que se colocan en reemplazo a las otras cápsulas y lo que me permiten es como dejan pasar muy poca presión de agua me permiten corroborar el sistema de alarma de bloqueo que tiene la represadora para que sirva de manera que si algún canal del endohopio esté tapado la represadora del endohopio me va a tirar una alarma de la represadora